Buenas, mi nombre es César Lamea, soy guitarrista de Astronave, una banda de Resistencia Chaco. Estoy acá para presentarles el video de la canción Algo ha cambiado. Es un poco una canción emblema de esta segunda etapa de la banda, con una nueva formación, con un sonido un poco más compacto. Y espero que lo disfruten, es una versión en vivo que la hicimos realmente con mucha pasión. Miralo acá en Música Maestro por canales. No, no. Hacelo en... Esperen, un ratito. En Sol. Y que bueno, Sol no tiene esto. Tiene 2 y tiene 2. No importa porque es D-Max7 y 2-Max7, por eso lo hago. O sea, dentro del Sol. O sea, puedes hacerlo en... ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Sí, duende. En tipo, a ver. En la... ¿En la mano? Sí. Un aparato. Un aparato, un aparato, un aparato. Un aparato. Cuando quieras. Algo ha cambiado. Algo está cambiando, muy cerca de aquí. Pero no tengo tiempo para seguir así. Y espero un milagro que te hago olvidar. En este mismo cuerpo que te hiciste al pasar. Quiero verte una vez más. Déjame verte una vez. Déjame verte una vez. Déjame verte una vez. Qué cobayas. Y va dejando huellas. La onda hasta el pasar. Ya no existe la verdad No sé si existe la realidad Ya no sé con quién estoy Pero ojalá que vuelva Ya no existe la verdad No sé si existe la realidad Ya no sé con quién estoy Pero ojalá que vuelva Ya no sé con quién estoy Ya no sé con quién estoy